El Padre te está llamando Él te ha visto llorando en silencio No quiere verte sufrir, quiere verte sonreír otra vez Él te espera con brazos abiertos No tardes, Él espera tu regreso No te lastimes más Ven a Él El Padre, el Padre me está esperando No tardes, no tardes en volver El Padre, el Padre te sigue esperando Quiere ponerte un anillo y un nuevo vestido El Padre, quiere celebrar tu regreso Esta vez el Padre te dice Recuerda esos momentos cuando llorabas delante de mí Y me decías que nunca ibas a dejar de amarme Regresa hijo mío Que te estoy esperando El Padre te está llamando Él te ha visto llorando en silencio No quiere verte sufrir, quiere verte sonreír otra vez Él te espera con brazos abiertos 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 No tardes, que el Padre te está esperando Regresa